Para que se vengan a comer aquí los tacos de birria, aquí ubicados en plaza americana Octavia, un placado del Oxxo, está abierto todos los días, menos los martes, de 7 de la mañana a 1 de la tarde, ya está para entonces, los esperamos, aquí los esperamos a tacos el vaquero, aquí a un lado de la plaza americana, ya saben copas, unos tacos bien chingones, arre raza, cambio y fuera, ánimo de estilo, nos estamos viendo. Aquí hay unos tacos, muy muy buenos, algo bien, nunca puede faltar, la cocota, los labanitos, los limones, salsita y chilitos, la neta les recomiendo aquí, birria, birria de mi compa el vaquero. Allá va Doña Lucha, empezando a la calle. ¡Urá culos! Pues, ya estando en el hospital, pues me dio un poquito hambre, porque como llegué tarde, pues tuve que ir a la unifila, y pues ahí es un poco tardado, y como les digo, me dio hambre, y pues también fui y aproveché y fui a comer birria con mis compas los vaqueros. Ahí les dejo también un pequeño video de mis compas los vaqueros, les hice un poco comercial, porque ahorita esa birria, pues está chida, y los invito, les recomiendo esa birria, del vaquero, a un lado del Oxxo, en frente, casi enfrente de la clínica 36, en la plaza americana, aquí en Notay. Compa Gregori, ¿cómo se siente? Bien, bien. ¿Sí? ¿Cuántas peleas amatero lleva usted, compa Gregori? Llevo dos, una y una exhibición. ¿Una y una exhibición? Bueno, solo más una en el reto. ¿Sí? ¿Y qué piensas? ¿Vas a seguir más chino de la para adelante o qué? Sí, hasta profesional. ¿Sí? ¿Esas son tus metas? Pues el labor mundial. Eso es todo, compa Gregori. Ayer te metas un sparring con el campeón mundial, el Pantera Nery. ¿Cómo te sentiste? Bien. ¿Sí? ¿Te cuidó, machín, acá? ¿Sí te dejó tirar golpes? ¿Todo? Sí, pero también lo sentí. ¿Sí te tocó? No, qué vergüenza. No te huites, no te huites, compa. Estamos aquí con mi compa Gregori. Mi compa el Tigre Cayetano, mi compa Tigre, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿A quién? ¿Cuándo es tu próxima pelea, compa Tigre? El domingo, 23 de junio, siquiera, ahí en Las Vegas. ¡Órale, toda madre, no, mi compa Tigre! ¿Y cómo se llama tu rival, compa Tigre? Se llama... Timotín. Mi mamá fuerte era pedido, pero es Timotín. ¿Pero se ve que está fuerte? Sí, me invito. Llego a 14-0, hoy se me acabo. ¿Vamos a ir a clavar, Tigre? Vamos a ir a ganar como siempre. A huevo. ¿Con toda la actitud, no, mi Tigre? Con toda la fe, vamos a ir a ganarle para ganar. ¿Te estás preparando un machín, te cuidas, todo el rollo? La dieta es lo más importante y las corridas ya te las hago. ¿Y qué le quieres decir a tu gente, mi compa Tigre? Que me apoyen, que me sigan apoyando aquí, Tigre, para rato. Que me sigan trabajando con todo para poder llegar al sueño de ser campeón mundial. ¿Tienes aún ese sueño vigente y enfrente, no? Estás con todo. Yo me estoy presente ese sueño y lo vamos a descansar hasta que me diga lograrlo. Un saludo para tu gente de Tijuana, mi Tigre. Un saludo para toda la gente de Tijuana. Un ánimo, que me sigan apoyando. Ánimo y estilo. Ánimo y estilo. Ánimo y estilo. Un saludo para tu gente de Tijuana. Un saludo para tu gente de Tijuana. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.